¡Quieren flores señorita! ¡Quieren flores! ¡Quieren flores! ¡Quieren flores! ¡Quieren flores señorita! ¡Quieren flores señor! ¡Flores! ¡Lindas flores! ¿Quién quiere flores? Oiga, ¿y usted quién es? ¿Quién soy? ¡Quién es! ¡Quién es! Yo soy el urbanista Valenzuela Quien debe solucionar El más fundamental de los problemas Que es el de transitar Si alguna calla en costa llena de hoyos Y sin farol está Yo me presento Hago mis planos Y antes que usted diga ¿Cómo hará? Tapa los hoyos Tapa los hoyos ¡Prendo las luces! Corre la veredas para allá Él es el urbanista Valenzuela Yo soy el urbanista Valenzuela Yo soy el urbanista Valenzuela Mi lema es hermosia Desde el camino de los pájaro Desde el camino de los pajaritos ¡Un puente! ¡Oh, si no me van a renunciar! Él es el organista Valenzuela su lema es Hermosia ¿Alguna de esas que andan por la noche? En el parque forestal Pero hay una angostura en San Francisco que ya no puede estar ¡Doto de iglesia! ¡Rompá, Flores! Llevo San Antonio hasta el corte Construyo un túnel levanto un puente ¡Oh, si no me van a renunciar! Él es el organista Valenzuela orgullo municipal Rosila fue en salida ¡Venimos! ¡Cienes más! ¡Déjenos que pierdan el tiempo nomás! ¡De aquí no nos mueven ni con la fuerza pública! ¡Si lo hacen por puro provocar! ¡No más! ¡El alcalde! ¡El alcalde! ¡El alcalde! No, esta guifa ya no la aguanto ¡Háganos como que no nos importan! ¡Sí, claro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor alcalde! ¿Qué se le va a ofrecer? Tengo rosa clave de doble también tengo A ver, póngame una docena de rosas rojas Oiga, señor alcalde ¿No era para hoy la cosa en la municipalidad? ¡Claro, pues! Bueno, la ilustre municipalidad después de considerar los pros y los contras del proyecto de ensanche de la Alameda acordó ¡Concidíades! ¡Concidíades! ¡La diosa! ¡Concidíades! Usted estaba aquí yo buscándole en la municipalidad para saber la noticia ¡Sí, sí, niño! Ven acá para que te felicite el alcalde Por supuesto, Laurita ¡Felicitaciones! ¡Al gran urbanista Valenzuela! Señor alcalde ¿Y qué hay del proyecto de ensanche de la avenida? Ah, bueno tomando en cuenta la campaña en favor de la pérgola y la carencia de fondos de que adolece la municipalidad se acordó concederle a dicho proyecto ¡Sí! ¡Una prórroga de 15 años! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Porque la pérgola! ¡Viva el alcalde! ¡Viva el alcalde! ¡Viva la pérgola! ¡Viva la pérgola! En cualquier ocasión, las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, y unas algo palitas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores, el Señor. Fuerte el aplauso y cálido el aplauso para despedir a los integrantes de la Pérgola de las Flores que han estado esta noche también en Marte 13, y especialmente a Ana González, Ramón Muñez, Alberto Chacón, Mireia Vélez, Gaby Hernández, Violeta Lidaurre, y parte del elenco estable de esta comedia musical. Gracias por haber estado todos ustedes participando también en nuestro Martes 13. Muy increíble. Gracias.